Comprometido con la seguridad de las familias empalmenses, el gobernador Guillermo Padrés supervisó personalmente la obra de bolseo que se realiza en el ejido Cruz de Piedra y en la que el gobierno estatal y federal invierten cerca de 43 millones de pesos. Dicho proyecto es considerado estratégico en la administración estatal, pues cumple con tres objetivos fundamentales que son dar seguridad a miles de familias que por décadas han sufrido los embates de los fenómenos naturales, ayudar a la economía familiar con la diversificación de la agricultura en la región y crear empleos para habitantes de ese sector.